El mensaje final, la conclusión que tiene también nuestro amigo escritorio especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Tú qué opinas ante estas declaraciones de Mario Delgado, en las que habla, para qué quiere el poder PRI, para qué lo quiere Morena? ¿Te parece que son meramente electorales, meramente políticas o tienen algún tipo de sentido, José Alfredo? Bueno, pues mira, en principio yo tendría una pregunta para Mario Delgado, pues la pregunta es por qué si opina así del PRI y del PAN y del PRD, pues por qué ha metido tanto panista y tanto prista como candidatos. O sea, es la primera pregunta que yo le haría, porque en las elecciones federales pasadas vimos cómo hubo mucha preferencia por gente de otros partidos, incluso sobre gente que es parte del movimiento y que tenía mucho mérito, y donde las encuestas dejaron mucho que desear, porque nunca las vimos y de repente no, pues que la ganó el expridista o el expanista y los resultados estuvieron a la vista, a pesar del efecto Andrés Manuel, el que usa mucho Mario Delgado, pero que no sigue el ejemplo, porque a mí me quedan muchas dudas de si Mario Delgado es demócrata, entonces, pues yo lo primero que le preguntaría a Mario Delgado es eso, ¿para qué quieres el poder tú? ¿Por qué? Pues ¿para qué querías el poder poniendo a panistas o a pridistas en el Congreso de la Unión? Por ejemplo, ¿para qué querías tú el poder, Mario? Antes de que nos cuestiones para qué lo quiere el PRI o el PAN, pues yo lo cuestiono a él, ¿para qué lo quiere él? Porque la verdad fue una vergüenza lo que pasó en las elecciones para las diputaciones federales pasadas, ojalá, y esto no vuelva a pasar, y ojalá haya aprendido la elección, porque si no, ¿por qué le gritan traidor a dónde va? ¿Por qué le tiran huevos? ¿Por qué John Ackerman llena los eventos a dónde va? Entonces, pues así como que Mario Delgado no está para darnos clases de nada, sinceramente. Entonces, yo siento que debe de rectificar, debe dejar de usar tanto el nombre de Andrés Manuel López Obrador, y debe empezar a dar ejemplos él de su función, porque la verdad, yo no le he visto nada destacable como dirigente a Mario Delgado. Ahí tengo que concordar contigo, José Alfredo, honestamente, me parece que han habido muchas situaciones cuestionables en torno al dirigente de Morena, hay una caricatura devastadora, no recuerdo el nombre del cartonista del Monero, en la que se ve a un par de marionetas pequeñas, pequeñitas, teniendo ahí a Lito Moreno, a Marco Cortés, al muchucho de Jesús Ambrano, y lo ponen, pero pequeñitas, en comparación con el presidente López Obrador, que lo ponen hasta muy, muy alto, ni siquiera ponen su rostro, y en la bolsa de la solapa, trae a uno también muy pequeñito, que es Mario Delgado, así que bueno, pues sí, en efecto, totalmente de acuerdo contigo, ¿por qué se opina así del PRI, del PAN, del PRD? Mete a tanto PRI, a tanto PANista y a tanto PRDista a Morena. Buena ahí. Y bueno, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, José Alfredo, para que la gente se ponga en contacto contigo, para que también así Gerardo nos comparta sus redes sociales? Sí, cómo no, muchas gracias. Estoy en Twitter como arroba Gutiérrez Falcón, en Facebook como J.A. Gutiérrez Falcón, y por último, si quieren ver mi página web, gutiérrezfalcón.media, ahí pueden ver mis contenidos, algo que estamos haciendo, y bueno, todos los viernes, ahorita me tengo que poner a escribir para los reporteros MX, todos los viernes sale mi columna, y pues bueno, ahí los espero para que lean mis contenidos. Gerardo, por favor, también tú compártenos tus redes sociales, la forma en la que la gente te puede seguir, te puede buscar en otras plataformas. Pues sí, mi querido Toño, pues te comparto mis libros, mis memorias de teatro, y como documentalistas están en www.plearoma.com.mx, en YouTube me pueden encontrar como Gerardo Villegas Editor, mi canal, que ya llegué casi a los 7 mil seguidores, y bueno, pues también aquí en Sin Censura, cada que se me ha, que se ha requerido, y los viernes, con el gran Ricardo Sevilla, en los datos duros, que tenemos una tertulia literaria, política, y un poco mucho más jocosa, y mucho más alegre que el panorama político real de este país, mi querido Toño. Un saludo, un abrazo a José Alfredo, y también un abrazo a Miquel y a Ceci, a Ceci y la gran productora. Muchas, muchas gracias a nuestros analistas, ahí lo tiene usted, editor, analista y documentalista, nuestro queridísimo Gerardo Villegas, así como el escritor y especialista en Derecho Comunitario Europeo, José Alfredo Gutiérrez Falcón, a quienes les agradecemos, que hayan conectado con nosotros aquí en Sin Censura para analizar estos temas.